Y ahora cambiamos radicalmente de tema y es que la muerte de una bebé de seis meses resulta desgarrador bajo cualquier circunstancia. Y como nos informa Giovanni Rivera Huerta, este caso ha requerido la atención especial de las fuerzas del orden. Y no es para menos. Giovanni Rivera Huerta cuenta los detalles. Una criatura de seis meses de nacida perdió su vida a manos de su propio padre cuando de acuerdo al sheriff del condado de San Bernardino, Alfonso Ornelas, de 28 años de edad, brutalmente golpeó a su hija cuando supuestamente no dejaba de llorar. Qué desgracia, yo soy padre de tres y entiendo que a veces los niños pueden llorar, pueden dar lata, pero uno como un adulto siempre tiene que mantenerse en control y saber cómo reaccionar. El informe de las autoridades indica que fue el sábado 14 de febrero a las 4.44 de la mañana cuando fueron citados a la cuadra 35.000 de la avenida Permissian, donde se reportaba que una niña de seis meses se encontraba inconsciente y sin señales de vida. Los primeros agentes que llegaron trasladaron a la criatura al hospital Loma Linda, donde a pesar de la rápida intervención de los médicos, la niña murió a consecuencia del trauma cerebral propinado por los golpes de su propio padre. Uno da la vida, su propia vida por los hijos. Esto es una desgracia. Y no sé, no hay palabras para describir qué tipo de barbaridad es esta. Tras la muerte de la pequeña, que aún no ha sido identificada, Alfonso Ornelas fue detenido por la muerte de su hija. El padre de la víctima se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de San Bernardino, donde enfrenta cargos de homicidio, crueldad y abuso infantil. Desde Yucaipa, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.